Y se verá tipo, criticando a las mujeres como unos propios maricos No tienen las buenas cuentas más puestas, yo tengo el chico Mantenidos por su madre, no les avergüenza, chico Yo soy una guerrera desde el vientre de mi mai Y desde los 13 años rapeando en plazas por ahí Yo llevo pa' mi casa el banco que sé que no hay Mientras que tú me ves en Instagram y estás jugando fly Que si ella rapea mal, es una mierda, no le pone Pero vamos a batallar pa' ver quién tiene más cojones Por ser tan arrogantes, egoístas y maricones Que solamente en videos de youtubers a millones Cantantes y productores que se creen superiores Creen que con un nombrecito no va de un dios pa' que oren Mis aliados, mis contactos que están en ligas mayores Son humildes y ahora mismo los consideran mejores La humildad te llevará lejos, me dijo mi viejo un día Por eso le doy consejos a todo el que no sabía Que si tú me subestimas, actuaré con rebeldía Y lograré más de lo que tú esperabas y lo que creías Yo no soy perra, soy perrísima Yo no soy dura, soy durísima Yo no soy bella, soy bellísima Y si piensas que soy lacra, no soy lacra